La Directiva Nacional del Movimiento Popular Democrático está haciendo un recorrido para rechazar categóricamente las afirmaciones hechas por el Presidente de la República de que los militantes del MPD son criminales, fascistas y le están haciendo juego a la derecha. Lo que pasó el día 30 de septiembre fue responsabilidad del Presidente de la República y de la Asamblea Nacional que están implementando leyes como la Ley de Servicio Público que afecta la vida de 500.000 servidores públicos del país. El MPD seguirá como hemos hecho hace 32 años que se fundó esta organización política dependiendo los derechos de los trabajadores, solidarios con la lucha de los pueblos del Ecuador, dependiendo la autonomía universitaria, defendiendo un salario de dignidad para los trabajadores ecuatorianos y defendiendo nuestros recursos naturales que hoy están siendo festinados por el gobierno de turno. No nos van a callar ni la persecución que pretenden hacer en contra del Director Nacional del MPD, Luis Villacín Maldonado, ni la persecución contra la compañera Mary Zamora, contra Ciro Guzmán, contra el compañero Jorge Javier Cajilema, Paul Jacome, a quienes tienen orden de detención. No nos vamos a callar la voz. Seguiremos firmes y consecuentes en la línea de defender los intereses de los trabajadores y pueblos del Ecuador.